Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ocultar notificaciones de mensajes en Instagram. Bien, si no queréis que os salten las notificaciones de los mensajes de Instagram de ciertas personas, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Esta configuración es valida tanto para el iPhone, iPad como cualquier smartphone. Bien, nos meteremos en Instagram y lo que primero haremos será irnos a los mensajes directos arriba a la derecha, que son aquí. Como veis, aquí tenemos diferentes mensajes, entonces para ocultar las notificaciones de mensajes, imaginemos de esta cuenta, lo que haremos será deslizar hacia la izquierda el chat y pulsar encima de donde sale mutear. De este modo podremos mutear solo las llamadas o solo los mensajes. Vamos a pulsar mensajes. Ahora escogeremos la franja horaria que queramos hasta que cambie de opinión. Entonces ahora cuando me manden un mensaje de Instagram ya no me va a saltar la notificación. También podemos irnos al perfil abajo a la derecha, pulsar sobre las tres rayas arriba a la derecha y ahora pulsaremos sobre ajustes. Ahora nos vamos a notificaciones y buscamos la opción de mensajes que como veis ya nos sale aquí. Como veis podemos cancelar, podemos ocultar las notificaciones de todos los mensajes a la vez. Por ejemplo, cuando alguien nos pida para mandarnos un mensaje, está en off, como veis está desactivado. Vosotros lo tendréis así, pues lo desactiváis. Cualquier tipo de mensaje, si lo tenéis en on, pues lo ponéis en cancelar. O recuerdos de mensaje también desactivado y grupos también desactivado. De este modo ocultaréis todas las notificaciones de mensajes. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.